Música El lunes me escriben por whatsapp una persona que es muy allegada a mi, incluso es militar, pero no fue la persona, sino la foto de la persona y ahí fue que empezó toda la trama. Luego llamaron al ministerio de deporte ahí diciendo que yo fui seleccionada, fui galardonada por el presidente por una jipeta del año, que incluso llamaron a uno de los jefes míos y le dijeron que fue de la presidencia de la república que me estaban llamando y le podían comunicarse conmigo. Entonces ahí fue que empezó todo el proceso. ¿Qué se supone que tú tenías que hacer para obtener la jipeta del año? Sí, bueno realmente ellos me pidieron una cantidad de dinero, 173 mil pesos con 143 pesos y lo que me dicen que eso fue para el cambio, para el seguro y la placa del vehículo y que en el transcurso de la semana se me iba a reembolsar. El caso es que todo era mentira, María fue engañada, María García fue engañada, eso fue en marzo del año pasado. Yo debo decir, la policía le dio continuidad a esta investigación y ha arrestado al responsable de la estafa. Se trata de César Aldenis Veloz Pérez, estoy pidiendo una foto de ese señor que se dedica a eso. César Aldenis Veloz Pérez, quien haciéndose pasar por funcionario, estafaba del modo en que estafó a María. Le puede aparecer a la gente por ejemplo, usted es amigo mío, me tiene en su whatsapp, puede aparecer la foto mía diciendo, hola, tengo un problema serio, ahora mismo estoy en una clínica y no tengo 5 mil pesos, tú me lo puedes poner. Y alguien que sea amigo mío va a decir, ay Dios mío la pobre di, y se manda corriendo a una cuenta y entre los 5 mil pesos, no haga eso. En ir febles, la cosa como es. Entonces, he hablado mucho esta semana sobre el tema de la seguridad en whatsapp, recordaba que fue uno de los programas donde damos una información que es importante que la gente lo sepa. En el caso de María fue estafada, esa joven buscó 173 mil pesos que no tenía. Hay gente que busca dinero, le acaba de ocurrir a periodistas, pongan la verificación en dos pasos en su whatsapp, no hagan caso y también hablen con la gente que está en su casa. Si le llaman, las llamadas inteligentes, se denominan así, llamadas inteligentes, porque hay mucha gente con P en la calle recorriendo que se deja engañar. O sea, no se le engañar, y todo lo que parece como que te agobian con un bienestar demasiado repentino, ay porque yo, mire usted se va a ganar, usted y la gente quiere salir a buscar rápido la conveniencia. Las cosas de la vida no son así. Generalmente las cosas buenas llegan con más pausa, más calma y menos agobio. Esa rapidez, eso es como el que te multiplica el oro en la calle, que te dice un lingote de oro, venga, mire, y rápido, y te habla mucho, 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 y no te deja pensar. Es como que te aturde, no te deja pensar. Entonces, en el caso de María Le Engañaron, ese sujeto está detenido, pero para que ustedes lo sepan también. Y quise mencionarlo porque fue uno de los programas nuestros. Saludo a Carmen Cris de Asa, que está en sintonía y además está conectado desde su plataforma y redes sociales. Hay gente que hace eso, que lo conecta a su canal de Facebook, gracias a la gente que replica y que me permite llegar a más personas. Se lo agradezco infinitamente. Bueno, estoy hablando del proceso electoral, básicamente, cuando nos íbamos veíamos a Marino Collante, que es funcionario público, sigue siéndolo sin ninguna reprimenda por parte del Estado. Eso sí está chulo. Marino Collante diciendo, Ustedes, aquí, el que no vote por el candidato mío, ya sabe, fuera. Entonces, ese tipo de amenazas, ese tipo de amenazas que lo hemos visto con él, lo vimos con un senador, lo vimos con el director de la entidad de agua en Santiago, lo vimos con una alcaldesa en el municipio de Esperanza. Eso es lo que vemos, porque lo que me están diciendo es que hay instituciones públicas, hablo con alguien, me decía, mi primo es un hombre íntegro, mi primo trabaja en el Estado desde hace mucho tiempo, mi primo no tiene ningún interés en estar promoviendo nada. Y le dijeron, tiene que llevar 20 cédulas, 20 cédulas, 20 personas suscritas para que vayan a votar por el candidato del PLD. Eso está ocurriendo en diferentes instituciones. Y entonces no lo puede, la gente tiene miedo de decirlo. La gente no quiere decirlo, la gente tiene mucho temor porque piensa que puede perder verdaderamente el empleo. El empleo, digamos, eso es atacar una base fundamental y recordemos que la ley electoral lo contempla como delito. El que amenace o de alguna manera ejecute algún tipo de amenaza contra un votante está coartando su libertad. El voto es secreto. Y bueno, vamos a hablar del voto. Hay mucha gente que, por ejemplo, compra y vende las cédulas a la entrada de los colegios. Eso lo veíamos en las elecciones primarias, lo vimos como algo público. A mí me dijeron, vaya corriendo al Parque Enriquillo porque ahí están comprando cédulas. Yo supongo que con esta campaña que está realizando la Junta Central Electoral, esto no se va a permitir. Vamos a ver, porque la Junta lo está diciendo claro, recordándonos algo que parece que a este país se le olvidó hace tiempo. La compra y venta de votos es un delito electoral. Tanto el que compra como el que vende violan la ley. Este delito se castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel. Denuncia. Junta Central Electoral. Pedir febles, la cosa como es. Alguien decía que cómo es posible, sí, de seis meses a dos años de cárcel, para que ustedes vean. Sin embargo, se hizo y se grabó y se divulgó y ahí están los rostros de la persona que lo estaban haciendo. Es un delito. Ahora, ¿quiénes van a perseguir los delitos? Hay una preocupación porque los delitos electorales, por ejemplo, van a estar los miembros del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público en República Dominicana no es un órgano independiente. Yo recuerdo que en el proceso de primarias, alguien del Ministerio Público me decía, la actividad política se siente en la estructura del Ministerio Público. Se siente. Hubo reuniones. Se sentía. Entonces, uno se pregunta hasta qué punto esos fiscales, hay muchos de plena integridad, pero con ese nivel de dependencia que ustedes saben que existe, hasta qué punto van a hacer una labor que no sea enfocada a ver cómo lo ponen aprietos, sobre todo aquellos que no son del partido oficial. Así que vamos a estar muy atentos y atentas. La ciudadanía va a tener un rol fundamental, principal. Esas imágenes, ojalá no se vuelvan a reproducir, pero uno no puede pensar que van a quedar eliminadas completamente. Dime, flaco. Dámelo. ¿Y entonces? ¿Qué? Te traje la cosita. Sí, y el plato. ¿Ya está aquí? Te vamos a ver. La compra y venta de cédulas es un delito electoral. Tanto el que compra como el que vende violan la ley. Este delito se castiga con buenas de seis meses a dos años de cáncer. Denuncia. Junta Central Electoral. El instable es la cosa como es. Y la Junta Central Electoral está poniendo a su disposición un teléfono para que esta denuncia se haga. Y supongo que los partidos políticos van a estar muy atentos a lo que ocurre en las diferentes jurisdicciones. No puede ser. El tema, por ejemplo, de la gente que va a supuestamente ayudar, sobre todo los ancianos que van ayudando, para ver cuando votan, para garantizar el voto, creo que es algo que debe estar corregido en los colegios. En los colegios está el presidente de la mesa. Hay personal que puede asistir, que puede ayudar, que puede colaborar. Porque de ese modo también se certificó mucha compra de votos, sobre todo en el proceso de primaria. Hay muchos aspectos de este proceso electoral. Conversaba con una persona que es profesional de este país y me decía, yo voy a votar por tal diputado. Le digo, pero ahora no se va a escoger diputado. ¿Cómo? O sea, hay gente que no... Está clara. Entonces, es bueno repetirlo y el mensaje uno cree que todo el mundo lo sabe. Lo que se va a escoger son alcaldes, alcaldesas, regidores o regidoras en todas las jurisdicciones. Estamos hablando del nivel municipal. ¿Qué pasa ahora? Que si usted vota por un regidor o una regidora, ese regidor o regidora arrastra al alcalde de la boleta en la que está. Arrastra al alcalde. Se nos fue la energía aquí. Yo no sé si me están mirando. Es probable. El audio sí. Mientras tanto, yo voy a seguir. En Nueva York, chiquito, si ha ido la luz. Siempre me recuerdo eso. Entonces, la energía. Dicen que hay problemas con dos plantas al menos fuera de circuito. Yo espero que para el domingo eso esté resuelto en el sistema eléctrico. Entonces, lo que le decía era cuando ustedes van a votar, el regidor o regidora arrastra al alcalde o alcaldesa. Pero no pueden votar por un regidor o una regidora y un alcalde diferente, porque entonces el voto es nulo. Eso no será tanto problema en el voto electrónico, que no te lo permite. Pero en el voto manual, porque hay muchas, en muchos lugares que el voto será manual, hay gente que todavía va y tacha en la cara de este aquí y otra cara por allá. No se puede. Un regidor o regidora y un alcalde o alcaldesa del mismo partido. Incluso solo puede marcar el regidor o la regidora. Inmediatamente ese voto se contabiliza para el alcalde de esa formación. Y ustedes lo saben, es bueno que no se confundan en esto. A eso se le llama voto preferencial. ¿Cómo votar correctamente utilizando el voto preferencial en las elecciones municipales del 16 de febrero? En la modalidad de voto manual, tu voto será válido si marcas la boleta de las siguientes maneras. Si marcas el candidato a alcalde, alcaldesa o director, directora de tu preferencia, y luego el candidato a regidor, regidora o vocal del mismo partido. Si marcas solo la fotografía del regidor, regidora o vocal de tu preferencia, ya que automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora del mismo partido. Si marcas solo la fotografía del alcalde, alcaldesa o director, directora de tu preferencia. Recuerda que tu voto será nulo si votas por candidatos de partidos no aliados, si escribes en la boleta o haces tachaduras, si marcas fuera del recuadro o entre dos recuadros y no se identifica la intención del voto, o si tu boleta no está firmada y sellada. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Pedir febles, la cosa como es. Ayer Cristian Hernández tenía una caricatura que decía el voto secreto, de que un funcionario público, el director mirando a otro diciendo, mira toda la nómina que tengo, todos van a votar por mí, los otros muertos de la risa diciendo el voto secreto. Es verdad, el voto es secreto, pero todavía aquí hay muchas capacidades de manipular a la gente. Y hay gente que se le ha dicho, no, nosotros tenemos cámaras, nosotros vamos a ver. Yo le he preguntado a algunas personas comunes del pueblo, pero el voto es secreto, es que uno no sabe. Entonces el voto es auténticamente secreto, sepa que su voto es secreto. Si le dieron una fundita, si le dieron una cosa, si le pagaron. Usted al final es quien decide, por quién votar. Y eso la Junta Central Electoral lo ha estado promoviendo. Parecería mentira que en esta etapa democrática de nuestro país sea necesario repetirle a la gente, pero eso es la verdad. El voto es secreto. Este domingo 16 de febrero, el secreto de tu voto está garantizado. Al momento de ejercer tu derecho al voto, accedes a una cabina de votación que protege tu privacidad en ese momento. Dentro del sistema del voto automatizado, no queda ningún rastro que pueda relacionar al votante con su elección. Este sistema no está conectado a Internet. Además, posee deshabilitadas las interconexiones por Wi-Fi y Bluetooth. El comprobante impreso no muestra ninguna relación entre el voto y el elector. Como ves, el voto automatizado garantiza que tu voto sea seguro y secreto. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En 10 febles, la cosa como es. El sistema de información de la Junta está dando muchísimos detalles. Si ustedes entran a la página, tienen incluso simuladores de votación para que sepan votar. Por ejemplo, en la línea del metro hay simuladores para la gente que quiera. Es un transporte masivo, verdaderamente masivo en este país. Ustedes pueden entrar a cualquier línea del metro y entonces hacer el ejercicio. Pero pueden hacer el ejercicio simplemente en su celular, entrando a la página de la Junta Central Electoral o entrando desde sus computadoras. Es importante que la gente haga el ejercicio, aunque sea una vez, que la gente más joven ayude a las abuelas, a los abuelos, a los papás, y le diga, ven, tú sabes cómo es que tiene que votar, y le muestre, y le enseñe. Porque hay familias que tienen una persona que no nació con la tecnología, que prefiere, dice, tenga el teléfono, mira, márcame ahí a mi favor. Lo único que sabe es agarrar el teléfono. Y si tiene los nombres de los hijos, fulano, y matarle. Yo recuerdo eso con la gente que compraba reloj en los campos, que no sabía leerlo, con números romanos, y decía, ¿qué hora es? Mátese usted mismo, para no tener que leerlo. Entonces, ayuden a esas personas. Tenemos un nivel de analfabetismo importante en este país, de gente que no necesariamente ha estado vinculada a la tecnología, aunque obviamente los celulares han mejorado muchísimo, porque casi todo el mundo tiene un celular, y las abuelas y los abuelos se ven precisadas, porque desean ver la foto de sus nietos, participar en los grupos familiares, hablar con ellos, y entonces no se lo pueden perder. Al primero tenían resistencia, pero después dicen, ¡ay, pero mira qué lindo! Entonces así llevan el día a día y la cotidianidad, y aprenden a relacionarse con la tecnología. Es importante que les ayuden para que puedan saber lo que tienen que hacer. Hay algunos aspectos, por ejemplo, las huellas de altilares, que la Junta Central Electoral, si hay dudas, que podrían surgir las dudas, usted sepa de qué se trata. Supongo usted que usted va a un colegio electoral que está en la frontera, o que está muy apartado del centro de la ciudad, a veces cada cabeza es un mundo, y los presidentes de esa mesa, o a alguien se le ocurre una modalidad distinta, o vulnerar un derecho suyo. Lo principal que tiene que tener una persona que va a votar es estar consciente de cuáles son sus derechos para poder reclamarlos, porque si usted no lo sabe, usted no reclama. Así que vean esto. Este domingo 16 de febrero, utilizaremos en la votación automatizada un lector de huellas para verificar la identidad del elector. Por lo general, cerca de un 9% de los dominicanos y dominicanas pueden tener alguna dificultad para la lectura de su huella dactilar. Para facilitar el proceso, coloca como primera opción el dedo índice de tu mano dominante. Si el lector no capta tu huella, intenta con el dedo pulgar, y por último, el dedo anular. Si todavía presentas dificultad con la lectura de tus huellas dactilares, no te preocupes. El presidente de tu colegio electoral podrá autorizar tu votación mediante un código que habilitará la cabina de votación. Para más información, visita elecciones2020.do Junta Central Electoral. Pedir febles, la cosa como es. Elecciones2020.do Entren en sus celulares, hagan la prueba y ahí tienen toda la información. Debo decir que alguien me aclara en el chat del programa y muchísimas gracias que ya quitaron los simuladores en el metro, que ya fueron retirados. Marzán, gracias. Marzán Mercado, que ya quitaron los simuladores. O sea, no tenemos el chance ya, pero sí pueden entrar, elecciones2020.do Ahí entran ustedes y pueden hacer la simulación desde sus celulares. Me voy a la pausa y estoy regresando de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!